Y muy buenas, sean todos bienvenidos aquí, Torbellino comentando Es super interesante, no se que cosa hará, ojalá que nos salga como es un mazo Highlander Hay menos probabilidades de robarlo, pero nada imposible, nada imposible, ojalá nos salga Contra el árbol pervertido, el árbol que da mal rollo El árbol de nuestra pesadilla, el árbol como que te lo encuentra en la mitad de la nada Que te está esperando por hacerte cosas malvadas, o de tirarte algún maleficio o algo Uff, perturbador dijo Dross Ya, esperemos Esperemos, no nos salió la mejor mano inicial, pero por lo menos nos salió una mano barata Acuérdense que en esta baraja es fundamental guardarse la moneda, porque nos puede dar una victoria Así que vamos a hacer poder de oro y no Entonces nosotros nos descubriremos un dragón A ver, vamos a apretar, este es el escenario, pues este es el que decía, a ver que nos va a salir Dependiendo de este escenario Que estoy apretando acá Eh... Va a cambiar la habilidad de esa carta, pero a ver si la robamos Porque si no la robamos, no sabremos que va a hacer Este no viene bien, por curva, para otro turno Así que lo jugamos y ya va a tener harta vida Y a ver, a ver que es Big Druida Algo me dice que es Big Druida Eso de ir dopando su esbirro y lanzar dragones 9-9, así súper pesado Algo me dice que es ese modelo No creo que sea hechizo Sería raro Con el nerfeo que le mandaron Quizá arriesgarse así cuando se baraja No sé No sé si, pero tal vez no le afecta tanto Veremos, veremos Estoy especulando nomás Quizá rampea en este... En este turno, así que no sé Mejor veamos, veamos Vamos viendo Ah, es Big Druida de Hechizo ¿O no? Sí, Big Druida de Hechizo Con las cartas que me jugó Big Druida de Hechizo Ya, entonces vamos a ver Cómo están los nerfeos Y buena, buena, Philly Ven, 4-9 ya en mesa, brutal Otro turno haremos Si le tardo o Finlay Me gusta más Finlay Y... Y vamos a cambiar otro poder de héroe A ver si nos suele algo bueno Uff Uff Pedazo de birro Pedazo de birro Nosotros vamos a darle más 2 a este Y... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a jugar el arma Para matarnos a ese birro Aunque debíamos hacer el arma primero Pero no importa Para ver qué nos salía Bueno, tampoco salía gran cosa Y traeamos A ver, a ver Otro turno Vamos a hacer este Para bajar los... El coste de los tratados Como este Que nos podría venir bien En el futuro Y creo que no No atacaré Porque si ataco Cresta Vienen, qué buena onda Menos mal Hago esto Y lo juego este Y lo ataco acá Buenísima, buenísima El problema de hacer esto Es que si me mata este birro Me... Me quema una carta después Así que mejor no voy a atacar Voy a esperar De seguro me lo mata con algún hechizo Tiene mil ahí Así que mejor no ataco Me resguardo un poco Y a ver si al otro turno Podemos jugar este O estos dos Yo creo que estos dos Irían mejor Y a atacar primero Para ver qué nos da Y así recibir El bonificador de este Uh, les dije Que me voy a matar Sí, los dije Ve, y tenéis mía A quemar una carta Voy a darle a este Voy a atacar A ver qué Qué morlo que me da Uno de coste Uno Tres Siete Perfecto Vamos a jugar este primero A ver qué nos da Este es muy bueno Me gusta Jugamos este Y jugamos este Se volvió el murlo Que de un momento a otro Y ya, ya, ya Seguimos esperando A ver qué hace Y a ver si al otro turno Hacemos este Ya hemos dado la aventura Y robamos Seyfried o algo O jugamos este Bueno, sería mejor jugar este Primero y después este ¿Qué iba a jugar? Ah, algo de coste Día, eso no me gusta Ah Les dije que no me iba a gustar Vamos a jugar este Creo que sí Creo que ahora O podríamos jugar este Pero tenemos que tradear mucho El problema es que Igual va a invocar a otro Pedazo de birro Pedazo de birro Vamos a jugar este Para bajarle el coste a este Nos va Costaría Bueno, nos costaría Uno menos Así que igual Sería como pagar tres Así que no importa Lo jugamos Y ahora sí Jugamos este Vamos a tocarlo aquí No importa que nos peguemos siete Uf, no me gusta para nada Pegarme siete Siete a la cara Voy a darle a este Atacamos Atacamos aquí Sé que pude haberle dado a este Pero la verdad No quiero que me dé tanto Cuando juegue otra legendaria Que tengo por ahí Así que vamos a darle a este Vamos a tradear aquí Nunca se puede más tradear Jugamos este Desarantamos unos turnos Y ya le toca al amigo mío Estamos igualados prácticamente Solo que el otro turno Ya quiero hacer este y este A ver si robo Nosdormon Con Para pegarle diez No, no Nosdormon no Cargante Con confundirme con nosdormon Es decir Nosari Nosari que cuesta diez Y así le pegamos diez a la cara Ganaríamos prácticamente Otro más Dios santo Dios santísimo Uf, 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 uf Buenísima, buenísima Lo necesitaba Dame algo para 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 Un maleficio Un maleficio Pauliforme Algo ¿En serio? Really nigga Necesitaba maleficio El que tiene Viento Furioso Me atrae mucho Pero este Caballero negro Caballero negro Me atrae más ¿Pero podemos jugarlo? Sí, sí Podemos jugarlo Vamos con caballero negro Porque dejamos un esbirro también Y ahora atacamos así Es muy bueno este hechizo Está rotísimo Encuentro yo Atacamos ahí Le damos uno a este Y pegamos a cara Con respecto Y a ver ¿Qué hace el otro turno? Ya no le queda Mando esos esbirracos De coste 7 Así que Ya no nos podría frenar En teoría En teoría Siempre en teoría Entonces ya está La posibilidad De robar De robar Nosari Y pegarle 10 Pero eso ya Es para pelear A la cueva A la suerte De los dioses Pero si Es de esa onda De provocar Y el birro Grande Big druida Va tirando Un provocar Sí o sí El 6-8 Es decir El 4-8 ¿Cuál más? 4 provocar Bueno Hay muchos provocares ¡Uh! Rampea ¿Quiere robar el hombre? Definitivamente Quiere robar Y sí o sí No va a jugar El dragón Que cuesta 4 Ve, ve Les dije Y le pegamos 7 Y bueno Estaba muerto Estaba muerto Por el puro poder De héroe Muy buena Muy buena Hermano Bien jugado No alcancé A decirte Pero bueno Perdona Y bueno Bueno Como siempre Paladín No defraudó Dando ahí Cara por el canal Clásico 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 De los primeros videos Que hice Fue grabando Paladín Highlander Dándome opinión Sobre esto Y sí También he olvidado Pero yo le veo Futuro Yo le veo Futuro Aunque no es tan fuerte Como Pícaro Pero bueno Somos el ermita Estamos a punto De pasar a 5 Y en el próximo video De seguro subimos Bueno Que haríamos A uno de subir A uno de subir Pero nada gente Espero que hayan disfrutado Este video Que les haya gustado Y si es así Déjenme un like Ahí que lo vea Suscríbanse Si no lo están Y acuérdense Que tengo Un Instagram Con los clips De mis videos Por favor Están en la descripción Si quieren seguirlo Ahí está Y nada gente Sin nada más Que comentar Nos veremos En un próximo video Hasta la próxima